Música Dije, vamos a tener de pronto dificultad por la hora No, de hecho no, este aquí son las 2 de la tarde Ah, es una hora antes y yo creo que era una hora después Sí Ah, qué bien ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien, este, de hecho ya dije no, pues le cancelo Y ya, este, después me comunico Sí, no, ya eso después cuando tú me escribes Bueno Al teléfono, ya le bajo aquí volumen El tuyo también colócalo en... Tú me dices dónde sería mejor Eh, colócalo al ladito Que te vea por lo menos de perfil medio cuerpo Sí, yo ya, no, ya es reservado, yo ya estoy tan psicológicamente preparado que... Sí Que no paro Es que esas oportunidades no se presentan No, de hecho no Tú me dices si está bien Ahí está perfecto Debo estar acostado o sentado como es mejor Como estabas ahorita recostado Eh, no sé cómo me oyes Sí te escucho, vamos a ir un poquito ¿No tienes, eh, audífonos? Sí Es que con audífonos sí me escucharías muy bien Déjame ir un poquito ¿Por qué no está hacia el teléfono? Ah, sí Déjame ir un poquito Búscalo si yo espero Eso Ahí yo creo que ya veo, ya es bien ¿Cierto? Así está el teléfono Colócalo como lo colocaste ahorita Ahí Exacto Que ahí ya te veo bien Tú me dices si Ahí está perfecto Cuéntame que Un recuento de lo que vamos a trabajar De lo que alcancemos Ah, ok Este ¿De qué duración son tus sesiones? ¿Cómo? ¿Qué duración son tus sesiones? Pues espero que tú dices si Pues por lo que ya he perdido un tiempito Dos horas A veces son dos horas y media Pero no alcanzo Jamás por lo que ya llevamos Cuarenta minutos después de las tres Ya se me encuentro con otra cita Ah, ok Se me encuentra con otra cita Entonces De todas maneras es lo que alcancemos Si veo que no me han marcado Seguimos otro rato Ok Pues mira Este Lo que pasa es que yo soy epiléptico Y desde los 17 años Tuve mi primera convulsión De la nada O sea, de no saber El por qué Y a partir de eso tuve Pues varias crisis esporádicas Y pues obviamente estoy medicado Y todo eso, ¿no? Y en una ocasión vi un video No recuerdo ya el título Pero era un video tuyo Donde hablaba sobre Sanar la epilepsia Dentro de un método Que practicas Entonces me parecía interesante Ok Y pues me gustaría trabajar eso Porque en base a lo que los médicos Me han indicado Es que todo es normal El cerebro dentro de los índices normales Este Ninguna lesión Y nada por el estilo Entonces mi pregunta siempre fue ¿De dónde partió esto? ¿O qué ocurre? Y pues no hay respuesta Entonces mi intención es pues Trabajarlo, ¿no? Y obviamente para ver ¿Qué puedo hacer yo para ayudarme? Sí A mí pues preciso ayer Estaba en terapia con Con un muchacho que el hermano Era epiléptico Y a él yo le hice hipnosis Al hermano Y pues Yo le pregunté ¿Cómo sigue tu hermano? Me dijo Bien El miedo es El dejar los medicamentos Es lo único que ha tenido ahorita Entonces yo le dije Pues de todas maneras Debe haber un destete Más no Quitarlo de una Porque eso es como La drogadicción, ¿no? Claro Es lo mismo Uno no puede A un drogadicto Quitarle de una vez La marihuana O O el El psicoactivo Porque el cuerpo le pide, ¿no? Entonces le dije Dile que Que empiece a destetarse Esporádicamente Del medicamento Pero es que Desde que hizo Él conmigo ha hecho dos sesiones Y ahí se le trabajan muchas cosas Porque él no expresaba Muy callado Y ya habla No abrazaba Ya abraza Con el hermano se reconcilió Y están De mejores amigos Entonces Detrás de De Problema Sea el que sea Epiléptico O De cualquier otro Inconveniente del cuerpo Hay muchas cosas escondidas Que yo le digo siempre a la gente Autoestima Inseguridades Estados depresivos En cualquier momento Tristezas ocultas Problemas que uno nunca resolvió Y están ahí Entonces Causas También hay muchas Para hablar de epilepsia Muchas Pero como cada uno es diferente Y cada uno Interpretamos el mundo diferente Lo que para mí No puede ser epiléptico Para otro puede ser ¿Cierto? Entonces Detrás de eso Hay que sanar muchas cosas Le decía yo también a alguien Cuando uno Casi todos los epilépticos En su interior De pronto no lo sepan Quieren irse De aquí De este mundo Pero no se quieren ir Quieren morir De una u otra forma No les parece Muy atractivo Esta experiencia O se sienten muy sufridos ¿Cierto? O No merecidos De la vida Cosas Muy allá Escondidas O gente Que identifica cosas Dice De verdad Yo como que No estoy amañado En este mundo Ahora Ahora nosotros Nos enseñaron Que la vida Es el tener Es el tener Y cuando uno No logra el tener Pues está en crisis Constante También puede ser Una de las causas Entonces Todas esas cosas Uno tiene que Como entender Que la vida No es La vida material Tenga uno O no tenga Porque nos han enseñado Es que si tenemos Vivimos bien Que si tenemos Somos reconocidos Por una Élite de personas Del barrio O aún Del trabajo Aún de la novia O sea Hasta si uno no tiene No tiene novia Como es la vida ¿No? Todo eso Hay que hacer un barrido Hasta donde uno Está aquí En este mundo Triste Porque no alcanza Uno a tener Lo que quiere tener O no quiere vivir Porque no Sus objetivos No los ha logrado Sus metas ¿Cierto? Entonces Hay muchas cosas Ocultas Pero la epilepsia En mi concepto Desde que no haya Un Un daño Neuronal Allá Algo Que haya pasado Y por ejemplo Un golpe O O nací yo Con algo Allá Que no debe estar Es posible Que Que tengas Que hacer Intervención Quirúrgica Pero mientras Que no te encuentres Nada Eso es emocional Digo yo Sí Porque de hecho Me han hecho Estudios De todo tipo Resonancia Magnética Tomografía Contrastada No encuentran nada ¿Perdón? No encuentran nada No encuentran nada Electrones Nuestros programas Cada año Y pues todo Todo eso ¿No? Y no Y todo normal Entre comillas Sí Y este En una ocasión El resultado De la resonancia Magnética Dice que todo es normal Y dice Algo así Como Como hay algo Incidental Y hace Una Referencia A A una característica Física De la forma De cerebro No sé A qué cerebro Y ahí yo le pregunto Doctor ¿Qué significa eso? Y me dice Eso es como decir Este Él es Nelson Algo así Entonces Dice La Algo por el estilo El ejemplo está bien Porque Eso quiere decir Que Si hay algo Muy diferente No afecta ¿Cierto? Si la nariz Uno la tiene más larga Otra Uno sigue respirando Y todo igual ¿Cierto? Entonces Si ve algo raro Allá Según ese ejemplo Es porque eso No afecta O sea En la esencia Allá Que haya algo Muy pequeño Diferente A otro Que no tiene nada que ver ¿Cierto? Se puede sobrevivir Con eso Lo traduciría yo De esa manera ¿No? Entonces Chévere que lo digan De esa forma Porque No te han dado Una alarma Que seas a la causa ¿Cierto? No Solamente dicen Hay algo Pero eso no afecta Nada Por decirlo así Sí Por decirlo tienes Y te puedes Sigue tratando Bueno Bueno Ya tenemos que la epilepsia ¿Qué más quieres Así que Que trabajemos? Tu estima ¿Cómo es? Porque es que Detrás de la estima Me hago cuenta Que De ahí se generan Muchos problemas Emocionales Y detrás De esos problemas Emocionales El cuerpo reacciona Pues Este Recientemente tuve Un escaneo De ti Un escaneo Y tú dices Quiero cambiar esto Un ejemplo Soy pesimista Hay momentos En que ya Me siento derrotado No quiero seguir luchando Un ejemplo Hazte ese escaneo Y Que tú Quieras Que quieras Cambiar así Porque eso está Dentro de Posiblemente De la causa De epilepsia Pues Lo que también Yo sé Hay un punto Y creo que Importante Este Hace unos meses Tuve así Como que Un Una Descompensación Física Y emocional Porque Este Pues estaba Tuve una Rachita de Ansiedad De depresión Y Yo decía Este No Quizás no me quería dar cuenta Porque Yo mismo Me preguntaba ¿Por qué Me está pasando? Y yo decía ¿Qué Me está causando esto? Y Dice Pero Aparentemente No me pasa nada Entonces Durante el proceso Porque Fui a Dos O tres sesiones Con un psicólogo Y Ya Pues Saqué Algo Que Yo guardaba Por mucho tiempo Yo le Le confesé a mi mamá Y a Unas cuantas amigas Muy cercanas Pues que yo seguí Y yo lo guardaba Por muchos años Entonces Eso yo creo que es una Creo que es algo A lo que te refieres Reprimir sentimientos Emociones Y demás Eso es lo más importante De lo guardado Superado ¿Crees que Superado? Sí Este O hay que hacer Una referencia De que tú creas Que de verdad Todavía hay algo Que te molesta No de ti Sino ante la sociedad O algo O ya Ya ha superado Ya me hubiera dicho Me importa un rabo Lo que diga Ya no me importa Tanto Ya no es como Bueno Dices tanto O sea que hay un poquitito Sí Porque tampoco Tampoco estoy en el punto Donde voy a salir A decirle a cualquiera ¿Me entiendes? Como que No lo veo como necesidad Cuando practique Economistico Si lo creo necesario Y si no O sea A ese punto Estoy ahorita Como Si Yo me siento cómodo O si lo creo necesario Lo voy a decir Y si no Pues no tengo por qué No sé Sí Sí Pero si algún día Por ejemplo Tú vas con tu pareja Pues entonces Así que Como yo digo A los colombianos ¿No? Que coman mierda Así O sea Exacto Pero es a un rabo Lo que la gente haga Lo que la gente diga Y eso siente La gente siente Descarga Se siente liviana Y eso es sanador O sea Pues qué bueno Que tú ya tomaste Por lo menos esa Sí Esa decisión Que es que eso Guardar cosas Es tremendo Sí De hecho es Lo más censurable ¿O no? Aún estamos En una sociedad Machista y todo Eso es Eso enferma Eso enferma Entonces Por lo menos Ya tú Ya te descargaste En una de tantas cosas ¿No? En una de tantas cosas Este Pues yo creo que Esa es una De las que más Este ¿Qué otra cosa? Sí ¿Qué encuentras Que trabajemos También hoy acá? Por ejemplo Tú dices a veces Oiga pero Me dice mucha gente A mí En mis trabajos No estoy feliz Eso Es bueno saberlo No estoy diciendo De ese punto En el tiro Según ejemplo Este Voy de estudio Y no me salen las cosas bien Hago una inversión Y se me caen A los dos minutos Cosas que tú sepas Que son coincidentales Para ver ¿Cuál es la causa? Soy un perfeccionista Uy Es bueno que me lo digas Porque eso Soy un perfeccionista Porque Yo fui así Eso hace mucho año Uy Tremendo En todos los sentidos En todo lo que hago Leendo como que Bajando un poquito Bueno Pero sí Sí está ahí Como ser Como tener un control De todo De todo lo que hago Y tú eres racionalista En últimas ¿Perdón? Tú eres el último Muy racionalista ¿Perdón? Muy racionalista Ajá ¿Cierto? Tú eres muy racionalista También Pasas todo por el coco Para que Para poder aprobar Sí Algo que no sea Medible O Sí Más que todo Medible O comprobable Entonces tú dices No, no, no Eso no es verdad Digo yo ¿No? Porque Los perfeccionistas Son muy Mentales Son muy mentales Y detrás de eso Son muy racionales Creo yo ¿No? En fin Sí De hecho siempre estoy Pensando las cosas Claro Siempre tengo todo en la cabeza Y calculador Y toda esa cosa Todo eso Eso es bueno Todo eso aquí estoy anotándolo Porque es bueno trabajarlo Porque Casi todos Yo fui perfeccionista Y no era feliz Y hacía infeliz a muchos Y uno A mí me dicen Me dicen aún Que yo impongo mi verdad Yo les digo No, lo que pasa es que Yo no puedo decir Lo que no creo ¿Cierto? Que yo impongo Sino yo digo Lo que Lo que yo estoy convencido Yo no puedo decir Otra cosa Que no esté convencido ¿Cierto? Hasta que tú No me convenzas No cambio yo Mi punto de vista Porque Yo no puedo estar Repite O sea Si otro Me repite algo Y me hace Reflexionar Y me logra Dar argumentos fuertes Que me convenzan Yo cambio de una El concepto Porque Porque me dio Un elemento Que yo no tenía Entonces ahí es donde Dicen que yo soy Dominante No todos Son los que A veces Me escuchan En YouTube Entonces dice que yo soy Muy dominante Que creo decir la verdad Creo Creo Que es mi verdad Pues yo Tengo un concepto Que tu verdad Es la tuya ¿Cierto? Y la mía Es la mía Porque es que uno No puede anunciar Lo que no está convencido O lo anuncia Y dice yo no estoy De acuerdo con Por ejemplo Nosotros que hablamos Mucho de Chávez De Maduro Pues yo no estoy De acuerdo con Maduro Punto Y otro madurista Me dice no es que Usted es dominante Claro yo Ese sistema No lo como Ni por nada ¿Cierto? Desde ese Desde ese Caso Pues cada uno Defiende su verdad Y yo la amo Pero mientras que Nosotros no estemos Convencidos De De Antes que no nos den Los argumentos fuertes Yo creo que somos Racionalistas Calculadores Y perfeccionistas ¿Cierto? Pero si es bueno A nivel general Cambiar cosas Personales Que pueden agregar A otros Quizá Por ejemplo Un ejemplo clarito Hace muchos años En el apartamento Yo era súper Ordenado Sigo siendo ordenado Pero ya no súper Ya soy Flexible Y las personas Que traban allá Se tenían que Quitar los zapatos Así era yo Cambié a través Del tiempo Porque me di cuenta Que eso es Como ofensivo Sí Y ya hoy en día No hago eso Ni por error Entonces Si hay cosas Que uno tiene que cambiar Que afectan A otro Pero mientras Que no afecten Porque yo creo Esto Bueno Todo lo que tú creas Vas a afectar Siempre a muchos ¿Cierto? Así es Porque uno Va a ver contrarios En cualquier punto De vista Sea humanista No humanista Tirano O lo que sea Siempre va a tener Sus seguidores Y sus contrarios Siempre Entonces uno En el último No puede estar Ni contento Con todos Ni hacer contentos A todos Exacto Entonces uno En el último Yo digo que Lo mejor es Si yo no le estoy Haciendo daño A nadie Pues cada uno Con su problema Si me cree o no Ya es problema De él ¿Cierto? Yo no estoy Oligado Si me cree Entonces Ese calculador Racionalista Perfeccionista Yo creo que Tenemos todos Un poco de eso Ya cuando se vuelve Extremo Que tenemos que matar A muchos Por mi bien Ya es malo De lo contrario No pues escuchen Si les sirve bien Y si no Pues también Exacto ¿Qué más así? Pues eso Y también No sé No sé No sé cómo Explicarlo Pero Soy Soy profesor Y Y me gusta Lo que hago Si estoy contento Con lo que hago Pero Si hay momentos Donde Me pesa Ser lo que hago Siento Que estoy diciendo Aquí No me gusta Porque estoy aquí Me gusta No puedo decir Lo odio Y me estoy diciendo Las fuerzas Pero Si hay momentos Dices Yo no quiero estar aquí Porque no estoy Forzando estar aquí Te entiendo Perfectamente Porque yo Hasta también Fui formador Alguna vez Y aún sigo siendo formador Pero Ya no en Aulas Ya no en aulas ¿Por qué? ¿Por qué? Me di cuenta Que eso no era lo mío Sí Vamos a trabajar esto A ver Hasta dónde Tú tienes Otras habilidades Que puedas Explotar Y puedas Ir dejando Lo que estás Haciendo Lo digo Por experiencia Sí De hecho Soy más feliz Eso sí Cierto Porque llegan Llegan momentos Donde estando ahí Con los alumnos Llegas a pensar Estoy haciendo tanto Por ellos Y ellos no se dan cuenta Sí Y yo me estoy Acabando Digamos Y aquí no me importa Ese es como que Mi punto Buenísimo Como de Y llegan momentos De frustración De Híjole Llego a decir cosas De decir cosas Que quizá No debería decir O O O no estuvo bien Pero lo hago Porque Me olían Todos hemos tenido En algún momento Hemos hecho Yo he hecho mil cosas En mi vida Todas Las he amado Y me han encantado Pero cada vez Que uno va envejeciendo Uno se va ubicando Sí Bueno ¿Qué otro punto así? Está interesante Es como eso Que eso es trascendental Lo que tú me has dicho Es trascendental Que es lo importante Que necesitamos trabajar También como que Me ha frustrado Bastante en mi vida Que Que nunca he tenido Una pareja Sí Y como que Me ha llegado A preguntar Bueno ¿Qué tengo yo? Sí O ¿Qué estoy haciendo yo mal? Yo no puedo tener una pareja Y quizá se va a escuchar mal Pero yo llegué a decir ¿Por qué sí y yo no? Y me comparo Y me comparo Eso Porque evaluaremos Hasta dónde El radicalismo Tuyo Ajá Lo controlador Jode Claro Y eso se conecta Con eso Yo creo Quizá Y yo así digo Y como que Sí me da Y he tenido Obviamente Conocido personas Obviamente He tenido He conocido personas Importantes Pero nunca se ha llegado A dar En serio Como se dice En serio Y este Y quizá Aún Aunque yo no lo quería Acertar A ciertas personas De mi familia O ciertos amigos Estaba dispuesto A tener una relación Independientemente De lo que ellos Supieran o no Y de hecho Yo desde los 23 años No vivo en casa Entonces Yo fácilmente Pude haber tenido A alguien Y no ha sucedido Y como que a mi edad Me iba a preguntar ¿Por qué no? O sea Me causa conflicto Y a la vez Ya no es como antes Porque ya no harías Cosas Que hiciste Para tus 22 ¿Verdad? Pero Si sigues Como que Dándole vueltas De todas maneras Tú quieres estar estable Punto Porque hay personas Que no Yo he querido Estar estable Pero a mi no me es necesario Hay otras personas Que también Les es indiferente Pero tú Si quieres estar estable Yo sí Y buscaremos Algo a ver ¿Qué hay? Porque de verdad Que he encontrado Muchas cosas Trascendentales Un ejemplo Vidas pasadas En esto salen Muchas vidas pasadas Y a veces Se encuentra Uno que hizo Como un pacto Con alguien Y se juró El amor eterno Eterno Sin fin Y esos Espíritus Seres Como queramos llamar Están ahí Siendo fieles Y alejándonos A todo mundo Entonces He encontrado Muchas posibilidades Parecidas En cuanto a Pactos O algo que no lo deja Uno surgir O un enemigo De otra época O de esta época Que lo quiere ver A uno jodido Lo quiere ver A uno sin pareja Lo quiere ver A uno sin plata Lo quiere ver A uno Como he dicho En todos los Los ángulos Mal Aún vivos Entonces también Veremos a ver Qué aparece Qué otra cosita Creo que es Como son los puntos Más fuertes Bueno ahí saldrán más De todas maneras Igual saldrán más Sí Tú dices que La epilepsia Inició a los 17 años Sí Sí Algo Algo pasó En esa época ¿Cierto? De hecho No Este O una asociación Con algo Fue tan raro Porque Ahora que sé De esto Sé que Los detonantes Serán por estrés O sea Algo Así Y este Ese día Que sucedió eso No No podría decirte Que estaba Estresado Era un día Normal O sea Cualquiera Este Estaba platicando Con un tío Hablando sobre un aparato Y sucedió Entonces yo no Puedo decirte Que yo estaba mal En ese momento Que pasaba algo Porque pues no No me ha pasado nada Aparentemente Te digo algo Acerca del estrés Que ya es Cuatro y es cinco Y es seis ¿Cierto? Que sube El nivel Pues el estrés Es como Sentirse uno presionado Si pudiéramos decir así En palabras mías ¿No? O por no ir a la ciencia ¿Qué dice? Como sentirse uno Que tiene una responsabilidad Y no puede Entonces hay Informaciones ocultas Que uno puede estar bien Pero en el inconsciente Existe esa información De ese estrés Y se activa Tú estabas hablando Con el tío Estoy solo Tratando de explicar Estabas hablando Con el tío Y hay una posibilidad Que alguna palabrita O algún gesto De él O alguna emoción De uno Hizo que se reactivara Algo Que uno no Tiene conciencia En el momento Y se activó Entonces No solamente El estrés El estrés Tiene que estar Uno consciente De él Para que suceda algo Hay gente que le da Dolor de cabeza El estrés ¿No? Y cuando están tranquilos Tienen dolor de cabeza Es porque allá está El dispositivo oculto Y se activa Por asociación De algo Entonces No necesariamente Se necesita estar En ese momento También explosivo O preocupado O cualquier cosa Que active El llamado estrés Entonces Uno va a estar Inconsciente Y trata De entender Situaciones Que lo pueden a uno Llamar Estresado ¿Cierto? O lo pueden a uno Hacer Que uno está estresado Pero si ves que Chévere que Salió la palabra Estrés Sí Porque El sistema nervioso Cuando uno está En esos En esos estados Es porque Está en caos El sistema nervioso Imagínate Un motor Que es Y el motor Es el sistema nervioso Allá hay mucha corriente Hay mucha actividad Eléctrica Cuando hay un exceso De actividad eléctrica Porque es El llamado estrés Porque hay mucha Información O hay mucha acción O hay mucha Mucho pensamiento Pues automáticamente Si pudiéramos decir Hay cortos circuitos Y tú sabes que La corriente hace Que uno mueva un pie Nosotros somos Una electricidad Somos una batería Esa corriente Hace que uno Hable Piense Entonces cuando hay Mucha actividad Cerebral Estando calmado Hay bloqueo Y en En la parte Motriz Si esta Este rayo De electricidad Iba para mover El pie Y se cruza Con otro Y se cruza Con más electricidad Pues puede estar Bloqueando Y no queda Con el pie quieto O el movimiento Convulsionando Porque hay Demasiada energía Mucha energía Entonces se bloquea Ya Ese sistema Ese motorcito Y se bloquean Automáticamente Donde Pues donde La parte cerebral Está en caos Si pérdame decir Si allá hay un bloqueo Hay un bloqueo En cualquier parte Del cuerpo Lo que es que Desde aquí Es que nosotros Nos comandamos Por ejemplo Esta mano Se está moviendo Porque aquí En la parte del cerebro En cualquier lado Yo no sé dónde Me manda una orden Que la mueva O que yo hable O que yo haga así Si yo estuviera en caos Por un estrés Extremo Es posible que allá Se genere Mucha recarga eléctrica Es más o menos Lo que quiere decir Mucha recarga eléctrica Y me bloquea Me bloquea un pie O me bloquea Todo el cuerpo Que es cuando Vienen las convulsiones ¿Cierto? Pero Ahí esa palabra Es clave Porque tenemos Que reducir De una u otra manera Tu actividad nerviosa Que es lo que uno hace Siempre Iniciando una sesión Terapéutica Porque cuando uno está Ya pensando 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 Hay mucha actividad Nerviosa Mucha actividad Cerebral Mucha actividad Eléctrica Y no hay concentración Y ahí es donde Se pueden perder Muchas sesiones Terapéuticas De hipnosis ¿No? Porque está uno Es allá En su cuento Y se lo olvida De acá Pues ya con esto Y veremos A ver que más sale ¿No? Pues sí Interesante Yo soy de los que Por lo general En una sesión Terapéutica Hablo mucho O sea No soy de los que De una vez llego Y porque a mí me dicen Que yo hablo mucho Y es verdad Y que no dejo hablar A los pacientes También es verdad Porque es que hay Mucha información Para darles ¿Cierto? Sí Yo soy muy honesto Entonces No sé No importa Entonces Lo importante es Que tú No racionalices nada Si tú has visto Terapias mías No sé si has visto Sí Lo importante es Que La imaginación Se va a activar Y todo lo que tú veas Tú dices Veo un carro Se me vino La imagen No es un carro Pues veamos a ver Qué es Porque esos son lenguajes Son símbolos Que de pronto Nos está diciendo algo Porque el inconsciente Manda El inconsciente Puede mandar imágenes Puede mandar sonidos O sensaciones Él se expresa Como se le dé la gana Sí Entonces Uno lo que hace Es tratar de traducir Ese lenguaje Y tratar de Modificar ese lenguaje O esa interpretación En algo más bondadoso Cuando ya uno saca Un chip De algo Que es catastrófico Y lo reemplaza Por algo Una nueva interpretación Me he dado cuenta yo Por experiencia Que el paciente Empieza a sanar Porque ya no tiene Interpretaciones Del pasado Catastróficas Que afectan El sistema Neuronal Y lo cambia uno Por algo más calmado Y automáticamente Hay una reacción En el cuerpo Automáticamente Hay reacciones Positivas Pues empecemos Sí, hablo mucho No, no se preocupe Está bien Bueno Entonces Cierra los ojos Porque es por Skype A veces uno hace otras pruebas Cuando es presencial Ajá Para muchos es molesta Para otros es agradable Para otros Es hipnótica En este momento Di allá en tu mente Que mi voz Es hipnótica Ayuda a relajar Ayuda A estar tranquilo Entonces Todo lo que vamos A decir Y todo lo que tú escuches De mi vibración De voz De mi tono ¿Puedo quitarme esta almohada? Claro Como tú te sientas bien Es que Si me estaba Molestando Ahora sí Entonces Mi voz Mientras que tú tengas Que ubicarte Ubícate bien Que te sientas Muy cómodo Ahí en En la cama Mi voz es Un dispositivo En este momento De relajación Donde Pues Es agradable La voz Así de simple Si no Fuese agradable Pues Generaría Intranquilidad Entonces En este momento Mi voz Es agradable Solo Lo que Yo voy diciendo Tú lo vas Imaginando Y vas Sintiendo Entonces Escucha Gotas De agua Empieza Con una gota Escuchas Escuchas esa gota Y la miras La ves En la medida en que Escuchas Ese goteo Te vas relajando Cada vez Más Más Y más Más Gracias por ver el video.